Como una forma de destacar el nombre que lleva esta institución educativa en Pérez Celedón, es que por segundo año consecutivo se planea la celebración del Día del Liceo Jerusalén. El año pasado tomamos la iniciativa de rescatar cierto grado de identidad de la institución por el nombre que lleva. Entonces, por términos homónimos entre el Liceo Jerusalén y la Ciudad de Jerusalén de Israel, entonces decidimos hacer una fiesta casi que en común. La fiesta no está acá, mientras que allá está en su celebración del Día de la Ciudad de Jerusalén. Entonces, ir celebrando cada 10 de mayo, empezar con la tradición de hacer el festivo del Liceo Jerusalén para conmemorar también la reunificación de la Ciudad de Jerusalén. Que ellos también celebran allá, entonces irle dando ese sentido. Esta actividad viene ligada a la celebración que tienen en la Ciudad de Jerusalén. Básicamente inspirados en el por qué ellos se reunifican. Y entonces estamos pensando en fomentar los valores de la convivencia en paz, del respeto, de la tolerancia, de la armonía para la sana convivencia que ellos conservan allá, a pesar de las situaciones que tienen a los alrededores. Entonces, bueno, en el caso nuestro, no tanto, gracias a Dios, pero sí queremos rescatar también que nosotros podamos aprender a vivir también en nuestro centro educativo con una sana convivencia, que aprendamos a fomentar el respeto mutuo, el trabajo compartido, el bienestar común, pensar también en ese sentido, en ir creando esa identidad de centro educativo que tenga sus valores. Entonces, ese día es, la idea es seguir celebrando todos los días de mayo el Día del Liceo Jerusalén. Invitados especiales y actividades variadas serán parte de esta gran celebración. Para esta ocasión vamos a tener como tema especial la visita del señor cónsul de Israel. Nos va a visitar él con una comitiva probablemente para hacer parte de la fiesta. Y dentro de la organización hemos pensado en un bingo cultural. Tenemos ventas alusivas un poco, alusivas en algún sentido, porque es ventas alusivas a alimentos propios nuestros, pero también si alguno prepara algún platillo, algún estudiante le paga algún platillo relacionado con la cultura de la ciudad de Jerusalén, entonces también se aprovecha la oportunidad. Y eso sí, lo que sí se les pide como requisito a los estudiantes es que vengan con algún atuendo, alguna vestimenta que sea alusiva, para ir haciendo como esa relación. También tendremos algunos puntos culturales, que nos va a colaborar la Escuela Música de Pérez de León. Una interesante iniciativa para el próximo 10 de mayo en el Liceo Jerusalén, en Pérez de León.